PIP 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 Pepper Anderson Sargento Protagonistas Angie Dickinson PIP Charles Dickinson PIP 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 Hoy presentamos El juego final Artistas invitados Paul Burke Susan Benton Scott Walker Deidre Lenihan como John McCormack Y Jonel Allen como Laura Blake ¿Crees poder tú solo? S4 a S1 No está fuera de la casa Ni en ninguno de los autos estacionados en la calle Negativo también de nuestro lado Tal vez está en la casa ¿Quieres que vayamos a echar un vistazo? De ningún modo La última vez que un policía desarmado entró en ese lugar fue en 1937 Y todavía no lo han encontrado Creo que fue mi padre Sí, lo creo ¿Sabes, Pepe? Creo que estamos perdiendo el tiempo Para cuando la chica llegue al hospital Ese tipo estará en camino a San Francisco Y si no muere va a estar más temerosa de él que de nosotros Cierto Y si él se marcha de la ciudad Nosotros van a querer apoderarse de sus chicas Entonces volverá dentro de seis semanas sin dinero, sin atractivo y sin chicas ¿Qué les parece si investigamos en el Club del Amor Universal? ¿Está bien? Oí que lo cerraron hace unos días apenas Oye, ¿a dónde van a ir cuando salgan de trabajar? 14 a 12 Está efectuándose un 211 en el 13145 de Avalon Ayuden todas las unidades en la zona Clave 3 Casi estamos sobre ellos ¿Crees que debamos ir? Tal vez nos tomen por sospechosos Abajo Soy Trolley de conspiración criminal ¿Son muchos los ladrones? Solo uno Pero al pobre de Jack Los encargaremos de Jack ¿Qué hay de los clientes? Creo que no hay heridos ¿Y los empleados? Solo he visto la escopeta Oye, Joe ¡Hazlo a agachar la cabeza! Hay un oficial herido Va por la puerta trasera ¡Vamos! Tranquilícese 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 La ambulancia está en camino La ambulancia está en camino Así que ahí es donde William guarda la botella, ¿eh? Eso es solo para usos médicos Eso es solo para usos médicos Yo... ¿Te pusiste sentimental, Pepper? No fue un chiste No, no lo fue Lo siento Está bien Pepper, vas a tener que alejarte de esto Ya cambiaré Tenía, Bill Veintitrés Estaba casado Sí, tenía dos niños Pepper, ¿acaso jamás vas a acostumbrarte a esto? Es parte del trabajo Si no te molesta ¿Crees que podría tomarme el día de mañana? ¿Hazlo? Una cosa sí puedo asegurarte Los pillos no van a tomarse el día libre Como siempre, mañana volverán al negocio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Todos ustedes! ¡Aparten si mantenga la boca cerrada! ¡Está bien! ¡Todos los de este lado del mostrador al suelo! ¡Muévanse! ¡Al suelo todos! ¡Ustedes! ¡De cara a la pared! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchen! ¡Todos los de este lado del mostrador contra el muro! ¡Pero muévanse! ¡O les volaremos la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú vas a abrirme la puerta, querida! ¿Dónde estaba el arma? ¡Te hice una pregunta! ¿Debajo del escritorio? Bien. No te muevas de dónde estás. ¡Patrulla, Johnny! ¡Acaba de pasar! ¡Ah! ¡Están pasando todo el tiempo! Así es. Eso puede ser verdad. Pero vamos a asegurarnos sólo por si acaso. ¡Está bien! ¡Andando! ¡Salga sin hacer ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Olvídalo! ¡Vamos! Olvidarlo. ¡Nunca! ¿Bill? ¿Pepper? Sentimos llegar tarde, señor. Pedí a Stiles y a Royster que estuvieran aquí. ¿Y dónde están? Verá, señor, están haciendo su informe sobre su aparición en la corte y el fiscal está en su oficina esperándolo. Bien. Quise que estuvieran todos ustedes aquí porque quería decirles que... los asaltantes no se identificaron de ningún modo. Llevaron a cabo toda la operación con una precisión casi militar, opinaría yo. ¿Hay algo acerca de la chica? No, supongo que aún la tienen o... pudieron matarla. Grauman. Ah, bien. ¿Investigaron ya el registro? Pues háganlo, envíen investigadores a preguntar. Nosotros pediremos un equipo al departamento de identificación. Bien. Bueno, creo que ya tenemos una pista. La división de patrulla portuaria cree haber encontrado el auto del asalto. Enviaron el número de registro al departamento de vehículos de motor y ahí dicen que el auto fue robado como a las dos de hoy. Así que tenemos un auto robado. Pero tal vez esté limpio de huellas. Basuda, Fernández, vayan allá. El modus operandi es característico, pero no he logrado pensar en absolutamente nada que lo relacione con alguien que esté activo en la actualidad. Johnson, ¿qué opinas? Pues conozco un par de mujeres negras que solían asaltar bancos, pero en el presente están muy ocupadas en el programa de rehabilitación en el centro de Corona. No sé de ninguna mujer negra que recientemente se haya ligado con cuatro blancos malos. Como tú dices, el modus operandi es característico. Así que es una banda nueva de cinco. Tres hombres y dos mujeres. Una de las mujeres blanca y la otra mujer negra. Su jefe es muy listo. Además de muy ruin. Les daremos toda la atención que se merecen. Bien. Kimberly Drummond tenía una vida perfecta. Un padre millonario, un penthouse, una limusina y un ama de llaves. Hasta que un día se despertó y le quedaba el 33% de su herencia. ¡Sí! Retro presenta Blanco y Negro. Una serie que demuestra que cada familia es un mundo. Blanco y Negro. De lunes a viernes a las 15.30 horas México, 17.30 horas Argentina. Por Retro. ¡Pará, pará! ¿Qué haces, loco? La violencia ya fue. Reflexionalo, ¿eh? La caja buena onda. La caja majestuosa. La caja talentosa. La caja es regrosa. Sindor, hace la tuya a 99 centavos. La caja ganadora. Sí, sí, Sindor. En la casa del audio encontrarás computadora PC VIA 2000 con grabadora de CD, disco rígido de 40 gigas, completa con monitor Samsung de 15 pulgadas, 1019 pesos o pagala en 40 cuotas. Llama a 0810-222-AUDIO. La caja del audio. Todo lo que vos soñás. ¡Hola, bombón! A vos te hablo. ¡Se largó el rescate magistral! Unite a esta cruzada y ayudanos a limpiar muchos pingüinos empetrolados. ¡Uy, mirá! Hola. Mi nombre es Luciana y trabajo limpiando pingüinos empetrolados. Hace años que utilizamos magistral porque descubrimos que saca la grasa del petróleo sin dañarlos. ¡Ojo que vos también podés ayudar! ¡Unite al rescate magistral! ¡Vamos! Con una parte de tu compra ayudás a los pingüinos. ¡Sumate! Muchas de las cosas que le hacemos a nuestro pelo pueden dañarlo poco o dañarlo mucho. Por eso Dab creó las líneas Dab Essential Care y Dab Therapy. Para cuidar el pelo en la medida justa, sin importar lo que le hagas. A ver, chicas, pónganle garra. ¡Agárrese fuerte! ¡Vamos! Superabsorbentes. Probá la absorción de las toallas Daze. Gracias a su exclusivo sistema Block Gel, absorben mucho más flujo, ayudando a evitar que nada se escape. ¿Buscabas absorción? Elegí una de las variedades de Daze. Daze está con vos. ¡Olvidate! Llegó la promo Día del Niño de la Serenísima. Comprendo tres de los productos de Actimel, Danonino, Yogurísimo, Serenito, Sindoro, Danet. Completé el cupón, deposítalo en las urnas de los hiper y super adheridos y podés ganar consolas de videojuegos, cuatriciclos, computadoras y muchos premios más. ¡Feliz Día del Niño con la Serenísima! Estás viendo Retro ¿Hicieron alguna referencia ellos mismos respecto a por qué robaron el banco? Creo que no le comprendo. A lo que me refiero es a que si robaron para obtener fondos para alguna organización política o causa. Es muy rebuscado su lenguaje y siempre suelen fanfarronear sobre ello. Se refieren a los bancos como instituciones capitalistas y a la policía como cerdos y cosas así. No, no dijeron nada. Volvamos al robo, Joan. Usted dijo que la única vez que vio sus rostros fue brevemente antes de que le vendaran los ojos, ¿verdad? Sí. ¿Cuando la pasaron de un auto a otro, caminaron mucho? No. ¿Les oyó hablar o hacer comentarios de algo? No. Lo que me pareció era que bajábamos y subíamos por unas rampas. Sí, cambiaron de autos en un estacionamiento privado. Joan, tengo aquí unas fotografías que fueron tomadas en el momento del robo. Quiero que vea si puede identificar alguno de ellos. Estas debieron tomarla en el momento en que le dispararon a la señora Carter. Y esta... Ciertamente es la otra mujer. Es realmente hermosa, ¿no cree? Sí, es muy bella. Joan, dígame, ¿vió alguna de estas chicas en el banco previamente al robo? No. ¿Estás segura? Bueno, no puedo decir que nunca estuvieron ahí, solo que yo no recuerdo haberlas visto. ¿A él lo había visto? No. Está bien, creo que es todo por el momento. Joan, ¿podría verla por un par de minutos a solas? ¿No te importa, verdad, Bill? Gracias, Joan. Espero que se sienta mejor. Si hay algo que necesita, ¿podría ir a la farmacia de la esquina y traerse? No. Me marcharé a casa muy pronto. Gracias, de todos modos. Joan, usted dijo que, aparte de haberla apuntado con la escopeta en el banco, y de haberla empujado de un lado a otro cuando cambiaron de autos, nunca le hicieron daño. No me hicieron nada. ¿Es cierto eso? No. ¿Quieres hablarme de ello? Antes de que me pasaran al otro auto, uno de los hombres abusó de mí. y dice cuándo pude para evitarlo. Sé que lo hizo. Joan. No estaba vendada de los ojos cuando sucedió, ¿verdad? No. ¿Cómo supo eso? Porque soy policía. Y deduje por sus reacciones que usted sabía cómo era cuando menos uno de ellos. No quisiera que lo que me pasó se supiera. Eso no tiene que saberse o sí. Ya sabe cómo es la gente. Jamás volvería a tener un momento de tranquilidad. Tal vez deba mencionarse en la corte después, pero por ahora nadie más lo sabrá. ¿Dónde estaban los otros hombres? En el otro auto, creo. Él me llevó hasta la playa. Así que no había los otros hombres ni el auto. Dígame cómo era él. Era alto. De cabello oscuro. Y también era... Era muy feo. ¿Qué hacían las chicas mientras eso pasó? Estaban viéndonos. Buenos días, querida. Hola. ¿Está tu mami en casa? Sí. Oye, ¿qué les pasa a tus patines? Los dejé afuera toda la noche y se oxidaron. Oh, no. Pues tendremos que ayudarte a arreglarlos. Ven con nosotros. ¿Son ustedes testigos de Jehová? No, querida. No somos testigos de Jehová. Adiós, nos veremos después. ¿Quién diablos son ustedes? Señor Elliot, no se mueva. Baje la voz y conserve la calma. ¿Ha entendido? Ahora entremos a su casa. Y ahí le explicaremos todos los detalles a usted. Mientras tanto, por el bien de sus vecinos, actuaremos como viejos amigos. ¿De acuerdo? Vamos, camine. ¿Querías verme, Saru? Sabía que Mary quería una casa más grande, pero es este el camino. Lilanda, dime si por casualidad viste una rubia en los mostradores. No, pero... Ella y otras cuatro personas fueron a casa esta mañana. Y creo que... Ella es la que disparó la escopeta a la cajera ayudante del banco Milford Saving. Oh, no. También hay un hombre en el estacionamiento. Antes llevaba una media como máscara, pero me vendaron los ojos al venir. Ahora lleva un esparadrapo en la nariz, anteojos oscuros y una especie de gorra marinera. ¿Podría ir a llamar a la policía a tocar la grama? No hagas nada, por favor. Si no salgo de este lugar con estos 100 mil dólares, dicen que matarán a Mary y a los niños. Sí, pero... Está bien, dime lo que debo hacer. Ahora voy a salir de aquí. Si alguien es demasiado curioso, llámalo aparte y dile lo que yo te he dicho. Pero hace hincapié en que mi vida y la vida de mi familia depende de que no se comunique absolutamente nada a la policía hasta que este horror termine. Está bien. ¿Cómo sabré cuándo? Yo te llamaré. O Mary lo hará. Tal vez la policía lo haga. ¿Qué juego es ese? Rodando la ficha. ¿Puedo jugarlo? Sí, tal vez. Oye, Sandy. Tienes que reanimarte, querida. ¿Alguna vez te han sacado el aire cuando estás jugando? Sí. ¿Lo has contado a los demás? No. ¿Por qué? Porque tú tenías deseos de seguir jugando. ¿Verdad? Sí, eso creo. Bueno, pues así es la vida. Te sacan el aire una y otra vez. Pero tú insistes en no salir del juego porque lo que quieres es seguir jugando. Vamos, niños. Papá irá a la cocina. Vamos. Papi, papi, papi. Bien, todos hicieron un buen trabajo. ¿Significa eso que se marcharán ya? Sí, señora. La dejaremos con los niños aquí y nos llevaremos al señor Elliot. Oh, no, después de todo lo que lo han obligado. Está bien, Mary. Yo ya esperaba algo así. La llamaremos dentro de media hora, señora, y le diremos dónde pueden recogerlo. Siempre que no haya sirenas en el vecindario ni autos de detectives estacionados en las entradas de las autopistas. ¿Entendido? Está bien, andando. Señor Elliot, mientras más estemos aquí, más tardará en llegar a casa. Gracias por dejarme tener este momento. ¿Qué cree que somos, animales? ¿Señoritas? El hombre que estuvo hablando más que todos estaba bien vestido y pudo haber tenido unos cuarenta años. ¿Habló con algún acento? No, no tenía. ¿Por qué no ha vuelto todavía? Nada pudo salir mal, ¿o sí? ¿A qué se refiere? Pues Sam llamó. Ustedes iban a ir por él. ¿Por qué no está aquí? Señora Elliot, él volverá a usted. Tranquilícese. Quiero hacerle una pregunta. Mientras los niños estaban en la otra habitación, estuvo solo aquí con ellos un par de horas, ¿verdad? Así es. ¿Le hicieron alguna proposición de sonesta? No. ¿Ninguno de ellos? No. Ellos apenas se dirigieron a mí. Estuvieron viendo la televisión. Estaban familiarizados con los programas. No, estuvieron tratando de captar el béisbol del este. Estuvieron moviendo la antena. Ah, vengan de donde vengan. Los canales de allá deben ser diferentes. ¿Qué estás haciendo, Jimmy? Esta era suya. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Jugaba con ella pasándola por sus dedos. ¿Ah, sí? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En la academia de policía. Papá ha vuelto. ¿Quién dice que no solo se detuvieron ahí de camino? Nadie, excepto que si tienen embaucadoras en Las Vegas. Y si ellos hubiesen estado de paso, ella habría cambiado sus fichas. Me has convencido. Además, el dinero robado no ha aparecido aquí. Punto a tu favor. Crowley. Sí, estaba esperando la llamada. ¿Dónde? Está bien, enviaremos un grupo. Denles las gracias por su cooperación. Los ayudantes del comisario de Orange hallaron el auto en el que huyeron, en Silvidge. William. Creo que ya lo tengo. ¿El juego de béisbol? Sí, mira esto. Mary Elliot dice que esos hombres tuvieron problemas para encontrar un juego de béisbol del este. Las Vegas y aquí, ¿verdad? A las 10 y 20 tú empezaste a ver el juego entre los Mets y los Rojos en el canal 4 local. Pero en Las Vegas, el que lo transmite es el 9, que aquí es el de la programación local. Así que para captar el juego en la casa de los Elliot, probablemente tuvieron que probar los canales 9, 11, 12 y 13 antes de poder lograrlo. Bien. Pepper, quiero que te comuniques con los de inteligencia de Las Vegas. Envíales por cable todas las evidencias que tenemos. Fotografías, dibujos, modus operandi, todo lo que tenemos, ¿entiendes? También notifica al FBI para que empiecen a trabajar por su lado. Está bien. Pepper. Pepper, no olvides que en Las Vegas siempre se arriesga algo. Si el Bish está en el condado de Orange, ¿verdad? Pero no está demasiado lejos. Pudieron haber vuelto por la autopista y después haber tomado un avión tal como lo hicieron la primera vez. Si así fue como lo hicieron la primera vez. Vamos, Pepper, esta mañana amanecimos con dos posibilidades, cero y ninguna. Creo que aún es temprano para que viena algo. Voy a hacer una llamada. Hey, iba a avisarte que estoy aquí. Ah, sí, ya me avisaste. Susy, ¿quieres servirnos algo, por favor? ¿Qué le sirvo? Tres tés calientes. ¿Tres tés calientes? ¡Tres tés calientes! Ya estamos empezando a recibir información de Las Vegas. Excelente. Han visto nuestros teletipos sobre los robos y las descripciones de los sospechosos, pero hasta ahora no significan nada para ellos. Muy bien. Ahora, ellos ya enviaron toda nuestra información al control central de ese estado. Y ahí se toparon con un caso parecido. El robo a un banco de la ciudad de Carson hace nueve meses. Debo estar haciéndome viejo. Es aquel en el que fueron por el cajero a su casa y... Más tarde lo abandonaron en el desierto después de saltar el banco. Solo que no eran cinco, eran cuatro. No había ninguna chica blanca con ellos. Pero uno de los hombres abusó de la esposa mientras esperaban que los demás volvieran con 60 mil dólares. ¿Lograron identificar a alguno? Esa es la parte buena. Arrestaron a un hombre joven que salía en avión de Las Vegas y lo interrogaron toda la noche. Responde a la descripción de la esposa. Solo que ella no pudo, no quiso identificarlo entre varios hombres y lo soltaron. Tenemos su fotografía. Iremos a ver a John McCormack otra vez y si ella dice que este es el hombre que la atacó tú y yo tomaremos un avión a Las Vegas. Hey Ben, ¿significa algo para ti el nombre de John Fener? Sí, perteneció a la Fuerza Aérea hace tiempo. Tengo entendido que ascendió hasta Teniente Coronel antes de que lo dieran de baja. ¿Bajo qué cargo? Robó, todo excepto su avión. Terminó como jefe de presos en la prisión militar por un tiempo. ¿Qué saben de George Collins? Nada. ¿No? El administrador dice que tienen las suites 318 y 19 que raramente cambian. El único que ha visto hoy es a Collins y Collins salió y volvió hace unos minutos con víveres y unos periódicos. Deben estar cansados después de un día de mucho trabajo. ¿Quieren que entremos? ¿Haces tú los honores, Steve? Tus amigos trajeron el caso. ¿Es tu ciudad? Florence Chambers Karen Wilson Loret Blake John Fener George Collins Somos del Departamento de Policía de Las Vegas y tenemos órdenes para arrestarlos. Salgan uno a la vez con las manos sobre sus cabezas. Esta es la segunda y última advertencia para que se rindan. Florence Chambers Karen Wilson Loren Blake John Fener No hay manera. Rosa Sí. Sí. Mira. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué volvió él? ¡Suscríbete al canal! ¡Su perro fue lo que le hizo regresar! A este agente secreto ya le conoces todos sus secretos ¡Vejor ríndete, Dancar! ¡El edificio está rodeado por 40 agentes de control! Y sin embargo... ¿Me creerías me que los penas? ...nunca te cansarás de seguirlo. ¿Y yo solo? Superagente 86 El único postre que incorporó Nutringenia Un compuesto que tiene la combinación adecuada de nutrientes como calcio, zinc, vitaminas, glucosa y ácido fólico Nuevo Serenito con Nutringenia Chicos despiertos Serenito El único postrecito con Nutringenia En la Casa del Audio encontrás TV Color Wins 20 pulgadas 181 canales Multinorma Entrada de audio y video 549 pesos Llama 0810-222-audio La Casa del Audio Todo lo que vos soñás Día duro hoy Uh, otra vez con lo mismo, Álvarez Tómate una quick Que te va a venir bien Vas a ver qué rica, qué calentita Mezclarla, tomala No da ruido, animal Che, ya estoy mejor Me vuelvo a laburar, nos vemos ¿Ya te vas a laburar? Sí, ya me voy a laburar Si necesitas una pausa Que sea una quick Norquik La pausa que más reconforta A nosotros también nos gusta correr Por eso desarrollamos el nuevo skip con sistema Quick Action Que remueve las manchas con la máxima eficiencia Aún en programas cortos de labado Skip con sistema Quick Action Nosotros hacemos el labado aún más rápido Yo hago mi vida Llegó la promo Día del Niño de la Serenísima Comprendo 3 de los productos de Actimel Danonino, Yogurísimo, Serenito, Sindoro, Danet Completa el cupón Depositalo en las urnas de los hiper y super adheridos Y podés ganar consolas de videojuegos Cuatriciclos, computadoras Y muchos premios más Feliz Día del Niño con la Serenísima Hola Bien, ¿y vos cómo estás? Ay, ¿no me llamarías en cinco que estoy ocupada? Sí, claro Como si las cosas se hicieran solas Con alas Todo te cuesta menos Y ahora probá el nuevo ala frutas cítricas Desengrase y brillo total Ya probaste el yogurísimo más rico Con todas las bondades de los cereales Las fibras y la miel Mmm, es riquísimo No te lo podés perder Estás viendo Retro Hola Sí, Johnny ¿Qué? ¿Y cómo lo supiste? Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo pudieron? No lo sé Le llamé para saber Qué avión iba a tomar mañana Y me contestó una voz extraña Así que colgué Llamé a su hermana Y estaba histérica Pero su esposo me dijo Que estaba en los vespertinos Y también en la televisión de Las Vegas ¿Quién fue? Pueden ser todos, supongo El FBI La policía de Las Vegas Tal vez estuvo también La policía de aquí Oh Usaron un altavoz Según dicen Y nos llamaron a uno por uno Por nuestros nombres Es espantoso Estamos perdidos, John No, Karen Todo saldrá bien Ahora escúchame Quédense en su habitación Y conserven la calma Esperen a que yo les llame ¿De acuerdo? Está bien Adiós, John ¿Qué sucede? Atraparon a George en el Hotel Falcon Había policías por todos lados Y lo destrozaron Grauman alimentó esta computadora Con la información que tenemos De los dos asaltos locales Con la de la ciudad de Carson Su nombre es Patrick Ahora bien En la fundada opinión de esta máquina Son 14 los lugares Donde pueden cometer el próximo asalto Seis de ellos están en la zona centro de la ciudad Otros seis en la zona oeste o costera Y los dos restantes en el valle ¿Estarán vigilados todos? Así es ¿Cuál cubriremos nosotros y por qué? Este Porque fue la primera elección de Patrick Muy buenos días ¿Ya le explicaron el plan a usted? Sí, ya lo hicieron Oiga, ¿es sureño su acento? No, es un ligero acento del oeste de Texas Del suroeste de Texas Usted no parece ser empleada de banco Y usted no parece ser policía Pues bienvenida al club Discúlpenme Sí, adelante Buenos días Buenos días Aquí tiene Gracias ¿Qué tal lo hace el señor Stiles? Pues, si quiere saber la verdad Él no parece tener mucho interés en el trabajo Y tampoco tiene muchas aptitudes Yo estaba concentrado en otro asunto Es una verdadera pena Porque esperábamos que te gustara esto Y dejaras la fuerza policiaca Oye, William Ese es tu último sarcasmo De hoy en adelante lo harás tú solo Llevo apoyándolo varios años Y este es el agradecimiento que obtengo Joe es un gran comediante Tal vez nos veamos reducidos a dos Porque Stiles no parece funcionar como cajero Creí que tal vez serías tú Cortejando a la rubia, señorita Texas Es muy bonita, ¿no lo crees? Es un encanto Quizá esté dispuesto a aceptar sus proposiciones ¿Qué tenemos aquí? Querido Clint Eastwood Aunque has rehusado contestar mis llamadas telefónicas Y así mis cartas todavía siento que... ¿Qué pasó con tu romance con Paul Newman? Se acabó ya Lo mismo que aquel con Gregory Peck ¿Tienes amigos interesantes? ¿Qué te pasa? No estoy quejándome, ¿verdad? Pues, tienes tus momentos Y este es uno de ellos Esperar sentados a que alguien llegue disparando escopetas No es muy agradable No me importa decirte que esta no es mi misión favorita ¿Qué fue lo que le impuso? Supe del racionamiento en la carne, pero esto es ridículo Esos emparedados fueron hechos por otras manos Si los hubiera hecho yo, no tendrían carne Ay, mis pies están matándome Como siempre, los blancos buenos son los que obtienen los asientos en los empleos No deberías quejarte Royster está en su casa remojándose los pies Y diciendo no sé qué tonterías sobre cierta insolación ¿Saben qué estoy pensando? Esa pequeña rubia tiene 27 años Y creo que le gustaría pasar un fin de semana en San Francisco Con el hombre del mundo más cariñoso y desprendido que existe Pues si eso es lo que ella tiene en mente Quedas fuera Dos días Catorce sucursales Dieciocho hombres Y nada Saben que andamos tras ellos Pero tal vez quieran dar un último golpe Pensando que los hemos olvidado Exactamente ¿Qué más quiere decirnos? Vamos a tener una visita del vicepresidente próximamente Nos darán dos días, pero nada más Pero sí, perdieron 100 mil dólares al perder a George Collins Así que deben estar pensando en reponerlos Yo digo que van a intentarlo y después se retirarán Ahora vengo de decir lo mismo en la oficina del comandante Y él dijo dos días más Dos días más Aquí hay café para ti, Pepper Te calmarán los nervios Señor Slater ¿Sí? ¿Es nueva esa chica? No Ella es Anne Sinclair Solicitó un par de días de permiso por problemas familiares ¿Quiere que se la presente? No, yo puedo hacer eso Discúlpeme Soy Pepper Anderson No sé si ya le explicaron por qué hay aquí Sí, ya lo hicieron Mi amiga Margie me explicó lo que está pasando Qué bueno Existe la posibilidad de que nada pase Pero si algo sucede Solamente siga usted todas las instrucciones Oh, eso me parece muy fácil Y si quiere que aparente que estoy asustada Puedo asegurarle que voy a estarlo No estaremos las dos Estas son las personas que estamos buscando He visto a esta A la chica negra ¿Aquí, en el banco? Déjeme pensar ¿Es una clienta? No Tal vez vino a cambiar un cheque No Sí, ya sé Encuentras nuevas ¿Cree poder hacerlo hoy? ¿Qué, esto? Escuche Voy a renunciar a la policía Y a volver aquí para ser banquero de tiempo completo ¿Sabe? En este lugar se trata con personas de más clase Discúlpeme un momento, por favor Ajá Ajá Aquí está Ella estuvo aquí hace unos cuantos días de hacer esta solicitud Pero estuve a punto de arrojarla a la basura Porque ninguno de los datos es cierto El día 16 El día 16 fue el anterior al asalto a Patriot Savings ¿Cree que eso significa? Eso creo Discúlpeme, señorita Hewlett ¿Ha visto al señor Crowley? ¿Bill? Ah, sí Sí, Pepe ¿En qué puedo ayudarte? Loret Blake estuvo en este banco el día 16 Llenó una solicitud falsa Royster aquí Fenner y Chambers acaban de entrar al banco Creo que hoy es el día Todo parece indicarlo, Pete Las chicas descendieron de un auto para el frente S7 a control Está efectuándose en Mutual del Oeste Entendido, S7 Enviaremos unidades adicionales de copia a robos homicidios Buenos días Sí, buenos días Vamos, pónganse contra la pared Vamos, pónganse contra la pared Atrás todos Muévanse, pronto Atrás Está bien, eso va también por ustedes Váyanos a la pared sin tocar nada ni recoger nada Muévanse Abra Abra A la pared 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 ¡Gracias! 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 Vaya, tú me conoces, ¿verdad, preciosa? ¿Ah? No, no estoy segura Puedes estarlo Representé un hermoso número para ti hace unos cuantos días Pero tranquilízate, únicamente voy a hacer un solo cobro ¡Sí! Estuve sentada aquí en este escritorio y... Oye, ¿cómo es que tienes aquí mi solic... Oye, ¿cómo es que tienes aquí mi solic... Sería una enorme estupidez ¡Pamier! ¡Todo ha terminado! ¿A quién estaría? ¡Todo terminó! ¡Arroje el arma al suelo! ¡Arroje el arma al suelo! ¡Salga por el centro de la puerta con las manos unidas sobre su cabeza! ¡Dije sobre su cabeza! ¡Póngase de rodillas! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Joe? ¡Duele mucho, pero sobreviviré! ¡Voy a darle una mano a los otros confeder! ¡Mmm! 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 para morir. Tranquilízate. Cosas así no pasan todos los días. Tal vez... algún día... en alguna ocasión... podré aceptar esto, mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pepper Anderson, Sargento. Protagonistas, Angie Dickinson. Carl Holliman. Charles Peer Coop como Reuters, y Ed Bernard como Stiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!